Darlene Carolina Ríos de 27 años y Adolfo José Jarkín León de 37, hijo del antiguo subprocurador, son los nuevos representantes de derechos humanos en Nicaragua, luego que este jueves fueron electos por diputados sandinistas en la Asamblea Nacional. Por su parte, el diputado Jimmy Blandón dijo que las bancadas opositoras votaron en contra de estos nombramientos. 72 votos a favor, 3 en contra, una abstención, uno presente. Se aprueba para el cargo de procuradora de los derechos humanos a la licenciada Darlene Carolina Ríos Munguía. Se cierra la votación. 73 votos a favor, 3 en contra, una abstención, uno presente. Se aprueba al licenciado Adolfo José Jarkín León para subprocurador de los derechos humanos. Bien, hoy eligieron al procurador, subprocurador de derechos humanos, el PLC votó en contra de estos nombramientos, porque nosotros consideramos que la constitución de la República de Nicaragua es una constitución de derechos y garantías. Y durante se produjo la crisis, desde que inició la crisis y en este momento que se mantiene todavía, este órgano, la Procuraduría de Derechos Humanos, no se presentó a las calles, no atendió a las víctimas, no le dio seguimiento, no le dio protección a ninguna de las víctimas de este gobierno. Y en consecuencia, nosotros consideramos que esta Procuraduría es un órgano que atiende nada más al gobierno y en consecuencia es cómplice de todos los crímenes que se han dado y de la violencia que se ha desplegado en contra del pueblo de Nicaragua. En consecuencia, nosotros no podríamos participar y por eso es que votamos en contra. Mira, yo estoy claro de que ellos van a atender a las orientaciones que les dé el gobierno, eso está claro, si ellos mismos lo propusieron. Es una propuesta del gobierno, indudablemente van a responder a sus intereses y nosotros vamos a mantener siempre la distancia y vamos a mantener siempre la oposición a todos estos órganos que están favoreciendo a esta dictadura que ha afectado tanto a Nicaragua. Según la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 212, para optar a estos cargos, los candidatos deben de cumplir ciertas características. Una de estas es tener reconocida trayectoria y vocación en la defensa y promoción de los derechos humanos y amplios conocimientos en la materia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.